No juegues con el amor, no juegues con el querer Ya tendrás ocasión cuando seas más mujer No tengas prisa y esperas, todo a su tiempo llegó Pues si con fuego tú juegas, puede que quemes tu amor Tú eres, tú eres joven todavía La 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 la, tú eres, tú eres una muchachita La 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 la, deja de estar del verbo amar Para cuando tengas más edad, porque si no lo lamentarás Lo lamentarás No juegues con el amor, no, 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 por favor Un consejo te doy, me lo dicta el corazón No juegues con el amor Tú eres, tú eres joven todavía La 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 la, tú eres, tú eres una muchachita La 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 la, deja de estar del verbo amar Para cuando tengas más edad, porque si no lo lamentarás Lo lamentarás No juegues con el amor, no, 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 por favor Un consejo te doy, me lo dicta el corazón No juegues con el amor, no, 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 por favor No juegues con el amor, no, 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 por favor No juegues en el amor